¿Cuáles son las tres películas de Disney elementales para Erika Winfield? ¡Ay, Dios! Cenicienta, elemental. Puedo verla mil veces. Encantada, la puedo ver mil veces. Y elementos. Elementos. Ahora, elementos. Cinco cosas elementales sin las que tú puedes salir de casa. Teléfono, mil lentes, dinero, un chiclito, unos chicles, mi Coca-Like. Un refresco de cola. Exactamente. Los elementales de Erika para regañar a un hijo. La chancla. La chancla. La chancla. No arrepentirte del regaño. A veces nosotros como mamás regañas y te enciertas a tu cuarto y empiezas a decir me pasé, no me pasé, pero pues ya ni modo. No arrepentirte del regaño.